Nos encontramos con el novelista Javier Velasco, que en el marco de la Feria Universitaria Libro One Leer 2017 nos viene a presentar su más reciente novela, Los Años a Bandijas. Muy bien, bienvenido a Monterrey. Gracias, Fernando. En tu novela abordas una radiografía ochentera con una visión del pop, etcétera, pero quisiera, de lo que has comentado, ¿cómo fue el proceso de estructuración de la novela para armar todas estas piezas? Mira, afortunadamente esta novela la tenía en la cabeza parcialmente escrita, tenía varias ideas para desarrollar, pero todavía no me había planteado sentarme y hacerla, hasta que de pronto me propusieron de Editorial Planeta hacer una crónica de los años ochenta. Yo acepté y responsablemente después me di cuenta que no quería hacer la crónica y pensé, ya tengo lo que quiero hacer, este es el momento de hacer, entonces sin decirles nada me dediqué a hacer ficción. Y pues muy estimulante, porque suponía la idea de trasladarte a los años ochenta, volverlos a vivir, no tanto estimular, buscar la nostalgia, sino tratar de descubrirlos de nuevo, de vivirlos de cero otra vez. Y eso era pues la aventura, lo que más me llamaba la atención era esa posibilidad aventurera. Mira, afortunadamente en la vida de un escritor, de un novelista casi no hay desperdicio, aun tus peores experiencias, aun tus experiencias aburridas, las planas, todas esas eventualmente sirven. Entonces, yo suelo vivir guardando cosas en mi memoria, cosas que de repente digo aquí hay una historia, aquí puede haber esto. Entonces, estas cosas siguen dando vueltas en la cabeza. Cuando pasan los años y permanecen, sabes que son parte de la historia, pero están ahí, por algo llegan y no se van a ir hasta que las hayas atendido. Entonces, es como si te dijera que tengo ahí unos clientes, unos pacientes ahí esperando y eventualmente van a entrar, van a contar su historia y voy a poder pasar a otra cosa después. Yo espero que los lectores vayan por esta novela como se va huyendo de una patrulla, con esa sensación de vida y de inmediatez y de salvar el pellejo. Uno, como escritor, lo que intenta al terminar una novela no es tanto que la novela sea maravillosa, sino salvar el pellejo, salir vivo de ahí. Lo que quise fue renunciar al futuro, entrar a este mundo, como te digo, renunciar al siglo XXI, entrar a este mundo en el que sales en la mañana de tu casa y dices, si me llaman, llego hasta la noche y en la noche vuelves y dices, ¿alguien me llamó? Y mientras tanto nadie pudo encontrarte, eras absolutamente libre y nadie te iba a reclamar porque no te encontraban. Esa posibilidad de vivir libremente y a espaldas de la curiosidad de los otros era de las cosas que más me llamaban para contar la historia. Vamos a contar una historia donde no hay internet, donde no hay celulares, donde no hay todas estas comodidades que de paso son un poco grilletes. No. Sí, sí. Porque tener en un maravilloso y se adaptar al computer en laitaria, mejor el m worrying the truth y no ganar ni Самán, el momento de la claridad de todos los en losakem isnos. No. よね.